Remedios es una villa para el encanto y la sorpresa, para el mayor sosiego, pero también para la bulliciosa parranda. Es hoy uno de los principales destinos turísticos de Villa Clara. Las famosas parrandas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se celebran en diciembre y llena las calles. Los barrios compiten a partir de la artística de la artesanía, los trabajos de plaza y el fuego. Estas fiestas populares constituyen una necesidad vital de tipo familiar y comunitario para los habitantes de la localidad. Remedios posee un significativo potencial para el desarrollo del turismo y se distingue por otros atractivos y sitios de alto valor cultural y patrimonial, principalmente en su centro histórico, que reúne una planta de seis hoteles que conservan valores arquitectónicos y de arte colonial e incorporan otros rasgos del patrimonio nacional. Gracias por ver el video.